¿Cuál fue el resultado de esa moción de censura? Todos ustedes lo conocen bien. 52 votos para echar a Sánchez y 298 para mantenerlo. Junto con una brutal crítica de los medios de comunicación del bipartidismo a la iniciativa que Vox presentó en ese momento, acompañada de una sorprendente demonización de Vox, de sus planteamientos y de sus electores, que en esa ocasión venía de manera llamativa desde el propio Partido Popular. A la vez, todo aquello sucedió con un apoyo creciente a Vox y a sus propuestas por parte de los españoles. Hoy es necesario recordar que nuestro diagnóstico era acertado y que el gobierno de Sánchez merecía y merece todavía hoy una moción de censura. También nuestra solución era acertada y pasaba y sigue pasando por devolver a los españoles la voz, el voto y la soberanía robados. Y hoy, como entonces, volvemos a decir que apoyaremos cualquier iniciativa que pase por desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y que sirva para convocar elecciones anticipadas. Este gobierno ha pisoteado sistemáticamente la Constitución como ninguno en la historia democrática de España, aplicando restricciones de derechos y libertades de manera inconstitucional. Este gobierno está destruyendo la economía y el bienestar de los españoles, asfixiando con impuestos a empresas y familias, condenando a los trabajadores al paro, a la precariedad y al subsidio, prohibiendo la utilización de nuestros recursos naturales y condenando a nuestra sociedad al colapso económico y arrinconando por ello y arruinando a las familias que no pueden pagar la calefacción mientras se les saquea con impuestos grabados aún más con la inflación provocada por ellos mismos. Mientras tanto, este gobierno gasta miles de millones de euros en políticas absurdas, en ministerios criminales y en leyes aberrantes, promoviendo la pederastia desde el Ministerio de Igualdad, publicitando el comunismo con dinero de todos los españoles, imponiendo la dictadura climática contra las clases medias y populares y llamando a la inmigración ilegal y masiva que destruye nuestras fronteras y que asola nuestros barrios. El gobierno de Sánchez se ha atrevido además a promocionar la mutilación de menores, a facilitar y a promover el suicidio asistido y ha provocado una brutal desprotección de las mujeres en España. Desde que Pedro Sánchez llegó al poder se han duplicado las agresiones sexuales a mujeres y se han normalizado las repugnantes violaciones en manada que antes prácticamente ni habíamos ido a hablar de ellas. Parece que este fin de semana se ha producido una nueva agresión de esa naturaleza. El gobierno de RC, de Bildu y de Sánchez está arrasando con las libertades fundamentales en España. Desde el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, incluso el derecho de los padres a escolarizar a los hijos en la propia lengua materna cuando esta es la lengua oficial del Estado y la lengua común de los españoles, hasta la libertad de cátedra y de expresión que están siendo clarísimamente amenazadas como en ningún lugar del mundo occidental, imponiendo una falacia histórica como solo hacen los regímenes totalitarios y mostrando además una fijación más que preocupante por la profanación de tumbas. Este gobierno no respeta ni el descanso de los muertos. Y ahora, de la mano de los herederos de ETA y de la mano del golpismo separatista, el gobierno de Sánchez se dispone no solo a amnistiar a unos peligrosos delincuentes, a unos peligrosos delincuentes que han cometido los peores delitos que puede cometer un representante público. Delitos contra la democracia, contra la Constitución y contra la unidad de la nación. Además, está dispuesto a desproteger España para facilitar el camino a sus socios, a sus cómplices que pretenden destruirla. Esa es la consecuencia de la reforma de la sedición anunciada. Favorecer a los golpistas de ayer y proteger a los golpistas de mañana con tal de aprobar unos presupuestos o de permanecer un minuto más en el poder. El señor Sánchez ha resucitado al peor PSOE de la historia, al aliado de los enemigos de España, al de la corrupción y al del ataque continuo a la democracia, a la libertad y a la nación. Sánchez ha dado inicio en España a un proceso destituyente de España, cuyo fin último es la perpetuación en el poder, pero que pasa por el desmoronamiento del Estado de Derecho, el asalto a las instituciones democráticas, como han hecho todos sus aliados y cómplices en Iberoamérica, el fin de las libertades, la ingeniería social y la disolución de la unidad nacional de la mano de sus socios. En consecuencia, en representación de Vox y cumpliendo con nuestro deber ante casi cuatro millones de españoles, pero también cumpliendo con nuestro deber ante muchos españoles que nos están mirando y que están pendientes de lo que decimos y de lo que vamos a hacer para defenderles, en primer lugar, quiero comunicarles que hoy mismo, creo que en este momento, estamos solicitando que la mesa del Congreso rechace la tramitación de la reforma, porque estamos ante un evidente fraude de ley por el procedimiento y que solo tiene como objetivo facilitar el delito de sus socios y aprobar unos presupuestos con una amnistía encubierta que no se atreven a llevar adelante a través de un indulto. Si finalmente la mesa del Congreso tramita esta reforma, les anuncio que recurriremos al Tribunal Constitucional este fraude de ley, solicitando además la suspensión cautelar de la reforma del Código Penal. En segundo lugar, si la reforma que debilita a la nación y la expone a sus enemigos se impone finalmente a la sociedad española, quiero anunciarles que nosotros no nos conformamos con proponer a los españoles que el próximo Gobierno restaure el Código Penal a la situación anterior. Nosotros vamos a pedir el apoyo a los españoles para que se pueda hacer un referéndum nacional en España que debata sobre la ilegalización de los partidos que pretenden destruir nuestra unidad política, social y territorial como fórmula óptima y creemos que definitiva para proteger la democracia y para proteger la nación. En tercer lugar, y convencidos de que este Parlamento y este Gobierno no representan fielmente la voluntad de los españoles, como ya dijimos en la moción de censura del año 2020, pero ahora todavía representan peor esa voluntad de los españoles, tendemos la mano a quienes estén dispuestos a una moción de censura que expulse a Sánchez y que sirva para la convocatoria de elecciones inmediatas. Y en cuarto lugar, firmemente convencidos de que la ilegitimidad del Gobierno ha de combatirse no solo en el Parlamento, sino en las calles, hacemos un llamamiento a los españoles por encima de ideologías políticas, al resto de partidos, también a las organizaciones cívicas a apoyar una manifestación masiva en Barcelona el próximo sábado 19 de noviembre y en toda España el próximo 26 de noviembre. Muchísimas gracias por su atención y me pongo a su disposición para responder a las preguntas que quieran. Hola, muy buenos días. Quería preguntarle, ha hablado usted de la moción de censura del año 2020, quería preguntarle si se plantean llevar de nuevo al Congreso ustedes una nueva moción de censura o si le piden explícitamente al Partido Popular de Alberto Núñez que dijo que lo haga. Gracias. Hoy es un día para recordar que nosotros presentamos esa moción. Yo les invito a ustedes mismos a que más allá de los titulares vuelvan a ver esa moción de censura, lo que se dijo en ella y recuerden que se votó en aquel momento. Nosotros ya la hemos presentado, también hemos dicho no hace muchos meses que no renunciábamos a volver a presentarla. Nuestra posición no ha cambiado. Nosotros no renunciamos a la utilización de ese instrumento que la democracia y la Constitución nos ofrece y al que tenemos derecho por ser más de 50 diputados. Pero entendemos que otros también tienen sus responsabilidades y hoy les tendemos la mano. Y si hay un candidato de consenso y se acuerda presentar una moción de censura para convocar elecciones inmediatamente nuestro apoyo estará garantizado. Sí, ¿qué tal, señora Bascal? Quería preguntarle qué opina usted de que ahora el Gobierno, aparte de la reforma del delito de sedición, haya abierto las puertas a reformar también el delito de malversación. Dice Bolaños que si hay una mayoría se lo van a plantear y Esquerra Republicana de Cataluña ha contestado que también estarían totalmente de acuerdo para que los presos pues tuvieran aún menos condenas. ¿Qué opina usted? Toda la indignación y ninguna sorpresa. Este es el Gobierno de los delincuentes, este es el Gobierno de los golpistas y este es el Gobierno de los enemigos de España. Este es además el Gobierno de los corruptos que no solo quiere rebajar las penas de sedición y de malversación sino que además con ello quiere sacar de la cárcel a los corruptos socialistas del Partido Socialista de Andalucía. Este es un Gobierno contra la gente, este es un Gobierno contra los intereses del pueblo. Este es un Gobierno que solo piensa en el poder y que ha traicionado a los españoles y por lo tanto solo puedo manifestar mi rechazo total, solo puedo decir que vamos a seguir manteniendo esa distancia infinita con el Gobierno, que no comprendemos a quienes un día critican al Gobierno y otro día le tienden la mano porque acercarse al Partido Socialista es acercarse a Bildu y acercarse a Esquerra Republicana de Cataluña. Hoy son lo mismo. Buenos días, Santiago, en directo para el Toro TV. Plantea usted la cuestión de la moción de censura y mi pregunta es muy sencilla. ¿Esto es algo que usted ha podido ya hablar personalmente con quien todos entendemos que podría ser la persona que pudiese plantearle la posibilidad, es decir, con el Partido Popular? Gracias. No, todavía no. Hola, buenos días. Yo me gustaría conocer su opinión sobre la manifestación que tuvo lugar ayer en Madrid por la sanidad y contra la presidenta Ayuso. Gracias. Nosotros pensamos que las justas reivindicaciones en materia sanitaria y la preocupación de la población se está utilizando de manera política para atacar a un gobierno. Si existiese de verdad una preocupación por la sanidad, por la atención a los españoles, en el ámbito del bipartidismo en términos generales se plantearían los debates de fondo que afectan a la sanidad española. En primer lugar, se plantearía el hecho insostenible de tener 17 sistemas sanitarios con el coste que esto supone, con las implicaciones que también tiene este exceso de gasto para pagar a los sanitarios los sueldos que una actividad tan importante merece y que conducen a muchos profesionales con talento a ir a otros países. Y se plantearía también el hecho gravísimo, las consecuencias gravísimas que tiene el efecto llamada y la llegada de cientos de miles en los últimos años de inmigrantes ilegales que colapsan la atención primaria y que acceden a las tarjetas sanitarias después de empadronarse en España, aunque hayan llegado ilegalmente. Esos son los grandes debates que se están hurtando a los españoles y que nosotros vamos a poner encima de la mesa. Por otro lado, estaría bien que la señora Ayuso reflexionase, como ha hecho el Gobierno de Castilla y León, sobre la necesidad de dejar de financiar a quienes utilizan la sanidad de manera política y que solo tienen interés en agitar la calle y ninguna preocupación por la salud de los españoles. Y podría hacer, como ha hecho el Gobierno de Castilla y León, una reducción drástica de las subvenciones a los sindicatos que se dedican únicamente a la agitación social y que han callado como muertos durante todo este tiempo de penuria de los españoles sin convocar una sola manifestación por la pobreza energética ante la que clamaban hace algunos años. Buenos días, señora Bascal. De cara a las movilizaciones que tienen lugar este sábado en Barcelona y el próximo día 27 de noviembre en Madrid, ¿qué espera del Partido Popular y de Ciudadanos? ¿Cuál cree que va a ser la respuesta? ¿Si las van a apoyar o no? ¿Van a ser indiferentes a estas movilizaciones? ¿O al contrario, pueden ir incluso a sabotearlas o ir en contra de ellas? ¿Qué espera de estos partidos? Bueno, yo solo espero que respondan positivamente a nuestra mano tendida. Nosotros estamos dispuestos a compartir esas manifestaciones con ellos y entendemos que quien esté preocupado porque las manifestaciones las convoque Vox igual no está tan preocupado por aquello que estamos combatiendo. Nosotros, desde luego, no vamos a contribuir a la demonización de Vox como hacen otros medios y partidos. Nosotros representamos a casi cuatro millones de españoles y estamos convencidos de que recibimos el aliento de muchos más que nos miran con simpatía y hemos respondido a esa preocupación que tenían. A la vez tendemos la mano al Partido Popular y a Ciudadanos pero no solo a ellos que representan también a millones de españoles sino que tendemos la mano a toda la sociedad civil para compartir esas movilizaciones. Buenos días. Quería preguntarle. Usted ha hablado de cuatro millones de votantes, usted ha hablado de miles de personas que están en Vox y que yo creo que últimamente están un poco desilusionadas. ¿Cómo las va a ilusionar para que salgan a la calle y se lancen contra este gobierno de la ruina antes de que se quede España mucho más destrozada de lo que ya está? Gracias. Yo no parto de su presupuesto. Yo creo que los simpatizantes de Vox, los militantes y los votantes de Vox están como han estado siempre, muy preocupados por la situación de España pero absolutamente ilusionados con el proyecto. Otra cosa es lo que los medios de comunicación transmitan. Ya dijimos que había un gran interés en jugar la baza de la división de Vox. Una división completamente irreal. Una división que no existe. Un Vox que está fuerte. Un Vox que ha demostrado una gran capacidad de movilización recientemente en nuestro evento anual. Un Vox que ha demostrado apoyo internacional. Un Vox que sigue creciendo en afiliación y en militancia. Un Vox que ha salido a la calle en más de 40 manifestaciones durante esta legislatura. Que ha presentado 60 iniciativas contra el gobierno. en el Tribunal Constitucional en el Tribunal Supremo y en otros tribunales. Un Vox que ha presentado una moción de censura. Vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber. Hacer lo que hemos hecho siempre. No cambiar nuestros principios y no hacer ni una sola cosa rara. Sí. Buenos días. Sé que no son muy amigos de las encuestas pero hoy en Voz Populi hemos publicado una en la que Feijó por primera vez baja tres escaños con respecto al mes anterior. Aún así junto a Vox podría tener una mayoría bastante amplia. Me gustaría saber porque el PSOE sube si ustedes creen que hay margen todavía de cara a las generales para que Sánchez siga creciendo pese a que parezca que con estas cosas que estamos comentando pues no lo vaya a hacer. O sea, si todavía puede crecer. Y por otro lado me gustaría saber si qué piensa sobre Arrimadas que en su momento cuando ustedes presentaron la moción de censura pues no parece que Ciudadanos les apoyase y ahora ha sido una de las primeras en alzar la voz e instar a Feijó a que la presente. Bueno, sobre la última cuestión pues se pueden imaginar lo que pienso. No obstante, nosotros no vamos a actuar de esa manera. Nosotros no necesitamos protagonizar una moción de censura. Estamos dispuestos a apoyar otra moción de censura. Estamos dispuestos a buscar un candidato de consenso. A nosotros lo que nos preocupa es expulsar a Pedro Sánchez del poder y convocar elecciones inmediatamente. En relación con la otra pregunta y las posibilidades de crecimiento de Pedro Sánchez dando por supuesto que según las encuestas está creciendo usted lo ha dicho yo no soy nada amigo de las encuestas estoy muy convencido de la manipulación de las mismas estoy muy convencido de la manipulación mediática estoy muy convencido de los tentáculos de los partidos en los medios de comunicación y por lo tanto las leo y las veo con total escepticismo. Yo creo que Pedro Sánchez está amortizado para los españoles y creo que cuando haya elecciones por eso las evita Pedro Sánchez va a ser expulsado del poder. Buenos días. Insiste en apoyar esa moción de censura dice que todavía no ha hablado con el líder del Partido Popular con Feijó no sé si tiene pensado hacerlo en las próximas horas en los próximos días si hay un plazo o en caso de que no se produzca en breve esa conversación ¿qué plazos maneja para tomar usted la iniciativa? Me va a disculpar pero no voy a pensar en alto y no voy a mostrar todos los pasos que voy a dar en las próximas horas y en los próximos días más allá de lo que he anunciado que es una movilización en la calle que es nuestra oposición a la tramitación en la mesa del Congreso y el anuncio de un recurso ante el Tribunal Constitucional para paralizar la reforma y también que es nuestra mano tendida para la moción de censura pero pueden estar seguros de que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y vamos a entablar diálogo con todos los actores políticos y de la sociedad civil que sean necesarios para lograr el objetivo de expulsar a Pedro Sánchez del poder Presidente Buenas tardes Hay un asunto que causó mucha inquietud la semana anterior finales de la semana anterior en un sector de la opinión pública que ustedes señalaron en su momento y es la emisión de un sello de correos del Partido Comunista ¿Cuáles son las acciones que anuncia Vox en Europa y cuál es la impresión que a usted le deja de esta actuación de esa empresa del Estado? Bueno he hablado de ello hoy durante mi comparecencia de la gravedad de que un gobierno utilice fondos públicos para promocionar una ideología particular en este caso una ideología totalitaria responsable de los peores crímenes de la historia de la humanidad y nuestras iniciativas en la Unión Europea van a ir en esa línea en dar a conocer lo que el gobierno de Pedro Sánchez que quiere ser amigo de todos los prebostes europeos y que aspira de hecho aunque lo oculte a estar al frente de la Unión Europea hace en España los socios que tiene y la ideología tan extremista que representa este gobierno Finalmente Feijón presenta esa moción de censura de consenso ¿ha dicho que están dispuestos a presentarlo? ¿lo harían de verdad? ¿Presentar una nueva moción de censura? Yo no he dicho exactamente eso Pues corríjame y acláreme He dicho lo mismo que dijimos hace unos meses que ese es un instrumento que a nosotros nos da la democracia y la constitución y que nunca lo hemos descartado pero no voy a adelantar acontecimientos no voy a decir antes de tiempo que es lo que vamos a hacer si otros no lo hacen por ahora lo que digo es que tenemos la mano tendida para la presentación de un candidato de consenso que se comprometa a convocar elecciones inmediatas En caso de que eso no sea así les convocaremos de nuevo a ustedes y les vamos a decir lo que haremos Señor Abascal buenos días ahondando en la cuestión de la moción de censura que nos llama mucho la atención ese candidato de consenso es Núñez Feijo se llama Alberto Núñez Feijo sería un candidato que a ustedes desde Vox les parece bien tiene algún otro nombre en la cabeza y cuál sería ese programa en el que ustedes estarían de acuerdo o sería un cheque en blanco es decir cualquiera que se eche a Sánchez estaría bien para ustedes gracias Bueno yo igual a veces no soy muy claro pero voy a intentar explicarlo mejor nosotros pensamos que puede haber un candidato de consenso mejor que Alberto Núñez Feijo dicho lo cual tampoco establecemos un veto tampoco estamos diciendo que no vamos a apoyar a otro candidato tenemos la mano tendida y estamos dispuestos a hablar cheques en blanco ninguno no sólo porque tenemos el deber de ser vigilantes y desconfiar sino porque representamos a cuatro millones de españoles que ya están muy escaldados y muy escamados por el modo de actuar de los políticos pero yo no he planteado un cheque en blanco en ningún caso en esta intervención he planteado el compromiso de un candidato para disolver las cortes y convocar elecciones ese es el programa que creemos que habría de presentarse en una moción de censura que habría de presentarse